Así es mi gente, hoy estamos a 8 de abril Ahora si ya estamos guardando todo porque Trabajo ya no hay mi gente, ya se acabaron todo, la última casa Ahí hicimos la última casa ya, ya no hay ninguna placa para allá Ninguna plaquita para allá Y este primo ya está haciendo maletas porque se va para Chacapula Ah primo Para Chacapula señores Ya no hay jale, ya dice que aquí no se mantiene Le va a pescar venado por ahí El primo dice que no se agüita, que él como quiera se va a ir a pescar venado Ya se está guardando la herramienta, ya está, último aviso ahorita Esa es la que terminamos ahora Aquí está el que se la pasa allá en la Palm Beach Ya no lo quieren allá Ahí está esa, ahí está esa, ahí está esa que terminamos Aquí ya le echaron papel Llegó la crisis mi raza Llegó la crisis mi raza Ahorita vamos a empezar a robar todo Ahorita para que salga para las masecas Ahorita para que salga para las masecas porque Si necesitan blé, vaya nos avisa mira Se acabó el jale ahora sí 8 de abril Creo que para el 11 tenemos una casa, la última que hay Pero Es la última que hay ahora sí ya Esos ya nomás terminan de hacerle dos pisos y ya ¿Qué dice primo? Ya ahorita tenemos que ir a lavar ropa Entonces primo ya Ya tienes lista la atarraya Espera Espera sacar venados Solo hay que esperar una hora afuera del agua Para que nuestras palas se conviertan en venados Se acabó el jale ahora sí mi gente Ahora sí ni una placa para allá A 8 de abril se terminó todo ahora sí ya Llegó la crisis Se acabó la construcción ahora sí No 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 No